En este video vamos a hablar acerca del cálculo de límites cuando nos encontramos con funciones de valor absoluto Supongamos que nos piden encontrar el siguiente límite, límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x entre x No sabemos cuanto es Para encontrar límites hasta ahora hemos visto que tenemos tres alternativas Una alternativa es evaluar directamente en la función En este caso si evaluamos valor absoluto de 0 es 0 y x si lo sustituimos por 0 vamos a tener una división de 0 entre 0 Cuando eso sucedía dijimos que podíamos usar una serie de trucos algebraicos para factorizar o racionalizar o etc En el caso que se pueda y luego poder encontrar el límite Esa es una alternativa, la otra es mediante el uso de una tabla hacerlo Sustituir valores cercanos a 0 tanto por derecha como por izquierda Recordemos que si el límite por derecha no es igual al límite por izquierda entonces el límite no existe Si ambos son iguales, el límite existe y encontrarlo O lo otro es graficar la función y encontrar el límite Cuando tengamos este tipo de problemas de valor absoluto Creo que lo más conveniente para hacer es redefinir la función de valor absoluto y hacerlo o inclusive usar el sistema gráfico No tengo nada en contra de utilizar tabla numérica para encontrar un límite Pero digamos que me parece que es algo tedioso y en ocasiones un poco engañoso Entonces vamos a recordar que si hacemos evaluación directa Vimos que lo hacíamos siempre y cuando Siempre y cuando Atención El valor Por el que estamos sustituyendo hace parte del dominio de la función Miren que 0 precisamente no hace parte del dominio de esta función Porque está en el cociente Miren que es una función racional El dominio son todos los reales exceptuando Lo que haga ser el denominador En este caso curiosamente es este mismo Bueno entonces vamos a pensar Y en este problema en particular Lo voy a resolver por los tres métodos Y vamos a pensar primero Pero voy a empezar por el método gráfico Para graficar esta función Primero tenemos que definir esta función Y tenemos que recordar que quiere decir valor absoluto de x Valor absoluto de x Es una función que nos dice Que es x Si x es mayor o igual a 0 O es menos x Si x es menor que 0 Miremos por ejemplo Si x en este caso fuera menos 8 Lo que hay dentro de este valor absoluto es menos 8 Que esto es menor que 0 Debo multiplicar a ese menos 8 por menos Para obtener el valor absoluto Por eso menos por menos da más 8 Entonces se convierte en un valor positivo Eso es lo que nos decía Vamos la La teoría acerca del valor absoluto Ahora Pero a mi no me interesa el valor absoluto de x Sino que me interesa dividirlo por x Para dividirlo por x Simplemente Voy a dividir Cada uno de estos componentes en x Entonces valor absoluto de x Divido x Va a ser x sobre x Si x es mayor o igual que 0 Y menos x sobre x Si x es menor que 0 Mucho cuidado con este igual Porque es que en este caso Este igual x sobre x Pero si es 0 Está 0 sobre 0 O sea que tenemos que quitar De aquí Este igual O sea tenemos esa restricción x es distinto de 0 O sea no tenemos imagen Recuerden no tenemos a x En el dominio de esta función Si vamos a dibujarla Recuerden que reescribirlo Simplemente va a ser valor absoluto de x Y sobre x x entre x es 1 Porque x es distinto de 0 Si x es mayor que 0 Y es menos 1 Si x es menor que 0 De hecho son dos funciones constantes Entonces Para graficar eso Miremos 1 es por aquí Y menos 1 es por aquí Este es 1 positivo Y este es menos 1 Miren para valores de x positivos Es 1 O sea hacia allá Y para valores de x negativos Es menos 1 O sea hacia allá Con Recuerden Este Es abierto O sea aquí no tenemos imagen Voy a marcar aquí así Para que nos quede claro Que aquí no tenemos imagen Ni aquí Ni obviamente Acá Recuerden que En 0 Este es 0 Aquí en 0 Y voy a ponerlo en otro color Aquí en 0 No tenemos imagen Miremos que si Gráficamente el límite A medida que nos vamos acercando a 0 Miren Por aquí por la derecha El límite es 1 Pero cuando nos acercamos Por la izquierda Por la izquierda El límite ¿Cuánto es? Menos 1 O sea que Estamos obteniendo Dos valores distintos O sea Límite Cuando x tiende a 0 Ponemos esta notación Aquí vamos introduciéndonos Los límites laterales A la notación De límites laterales Porque finalmente Ya lo hemos hecho Cuando es límite 0 por la derecha De esta función De valor absoluto De x Sobre x Es igual Miren Por la derecha Es igual a 1 Pero el límite Cuando x tiende a 0 Por la izquierda De valor absoluto De x Sobre x Es menos 1 Luego el límite De esta función No existe Dije ahora Que lo iba a hacer Por tabla Y vamos a mirar Por tabla Si llegamos exactamente A esa misma conclusión A que ese límite No existe Miremos por ejemplo Que si lo hubiésemos hecho Por tabla Sin redefinir Voy a dejarla aquí Redefinida Para que la recordemos Porque es redefinida Si la necesitamos Desde el punto de vista Algebraico Por tabla Si ya obtengo aquí X Y aquí tengo Valor absoluto De x Entre x Y tenemos valores Cercanos a 0 Pensemos en un valor Muy cercano a 0 Positivo Y negativo Pensemos primero En los negativos Menos 0.0001 Y menos 0.0001 Si hacemos ese cociente Entre el valor absoluto De menos 0.0001 Recuerden que El valor absoluto De esto es positivo Es 0.0001 Dividido Menos 0.0001 Esto es igual a Menos 1 Porque tenemos Una cantidad igual Dividido por una cantidad igual Pero con signo menos Miren que aquí Que hicimos Sustituimos en la función Y al sustituir Este valor negativo En el valor absoluto Tenemos un valor positivo Y si sustituimos Este valor negativo Aquí en esta x Que no tiene valor absoluto Obviamente es negativo Entonces más por menos Da menos Menos 1 Si hacemos aquí Es exactamente lo mismo Esto nos da Menos 1 Ahora Si lo hacemos Para valores positivos Punto 0.0001 Este que sea El que más se acerque Y este sea 0.0001 Miren Me va a dar 1 positivo Porque el valor absoluto De 0.0001 Mirenlo acá El valor absoluto Dividido Ese mismo valor Va a dar 1 Y el valor absoluto De este Como es positivo Es positivo Sobre este Que es positivo También va a dar 1 Entonces en estos casos Nos da 1 Y en estos casos Cuando es negativo Nos da menos 1 O sea que inclusive Desde el punto de vista De la tabla Ya sabíamos Que nos iba a dar distinto Como nos da distinto Concluimos exactamente Lo mismo Que no existe Y si lo fuéramos Hacer desde el punto de vista Algebraico Tendríamos que tener Esta salvedad Y es que Tenemos que Redefinir la función O sea Este cociente Este cociente De aquí Va a ser Límite Cuando X Tiende A 0 De valor absoluto De X Voy a escribirlo Aquí simplemente De X sobre X Tiene un problema Y es que este cociente Cambia De valor Miren Si X es positivo O si X es Negativo O sea que en realidad Yo estaba tratando De calcular el límite De una función constante Que de hecho Es la misma constante Recuerden Eso lo habíamos visto En las propiedades de límites Pero va a tener Valor 1 y menos 1 Cuando eso suceda Cuando tenga Dos valores Para la misma función En un punto O sea una función constante Con dos valores Quiere decir que el límite No existe O sea que Como mirar a ese límite No vamos a existir Pero eso no necesariamente Sucede Con todos Los límites De valor absoluto En algunos casos El límite existe Lo que pasa es que En este Quería mostrar Con un cociente Muy especial Que eso sucedía Supongamos Que nos dan ahora Este límite Nuevo límite Dicen Límite Cuando X Tiende A 3 De valor absoluto De X cuadrado Menos 9 Sobre X menos 3 Para realizar Para realizar este Exactamente Tenemos que Mirar Lo mismo Que hicimos Anteriormente Y es Redefinir la función Antes Y es siempre Que vamos a resolver Un límite Donde tengamos Valor absoluto Por favor Hagamos Hagamos uso De la Redefinición Del límite Miremos Que si sustituimos Directamente Este 0 Sobre 0 Entre otras Pues Con sustitución Directa No podríamos Aparte Que como sabemos Este 3 No hace parte Del dominio Entonces tendríamos Que hacer una serie De trucos Matemáticos Para eliminar Esa indeterminación De 0 Sobre 0 Lo que pasa Es que como Está entre un valor Absoluto Inclusive Antes de hacer Eso Tenemos que Graficar Perdón Graficar No Redefinir El valor Absoluto Entonces Valor absoluto De X2 Menos 9 Primero nos Interesa Este Luego pensamos En el cociente Es igual A X2 Menos 9 Tal como Está Así Y positivo Siempre y cuando Atención X sea Mayor O igual Que 0 Perdón X no Lo que está Dentro del valor Absoluto X2 Menos 9 Sea mayor O igual A 0 Si Tenemos Menos X2 Menos 9 Cuando X2 Menos 9 Sea menor A 0 Este problema Digamos Se hace un poco Complejo Precisamente Porque Esto que está Aquí Y esto que está Aquí Nos genera Una desigualdad Para el tema De desigualdad Les recomiendo Visitar Nuestros tutoriales En tareas plus Donde pueden ver El método Del cementerio Para resolver Desigualdades Entonces Miren que Antes que nada Tengo que resolver Esta desigualdad O sea Tengo realmente Que saber Que valores De X Hacen que Esto que está Aquí Sea Positivo Y que valores De X Hacen que Esto que está Aquí adentro Sea negativo Porque cuando Es positivo Pues dijimos Que queda la función Tal como es Pero cuando Es negativo Lo que está Adentro Entonces Tenemos que Multiplicarlo Por menos Para que quede Positivo Vamos a pensar En un valor Arbitrario Por ejemplo El 0 0 al cuadrado Es 0 Menos 9 Es menos 9 Miren que lo que Me dio aquí Es negativo Si es negativo En realidad El valor absoluto De esto Va a ser Menos Lo que acabo De calcular aquí 0 menos 9 O sea Menos menos Más 9 Pero tengo que saber Exactamente Si es 0 o 1 Que intervalo En que intervalos Está así la función Para hacerlo Miremos Vamos a Reescribir Esto Vamos a encontrar Que valor de X Cumple en esto Entonces para hacerlo Vamos a resolver Esta desigualdad X Cuadrado menos 9 Mayor o igual a 0 Recuerden Que equivale Lo mismo Si factorizamos Una desigualdad Siempre Lo que tenemos que tener Es todo factorizado Desigualado a 0 Y usamos cementerio El cementerio Que nos dice Y voy a repasarlo aquí Nos dice Que tengo que encontrar Los valores Que anulan Los factores Que se forman Al factorizar En este caso Esto lo anula El 3 positivo Porque 3 menos 3 es 0 Y el 3 negativo Porque Menos 3 más 3 es 0 Entonces tenemos Menos 3 y 3 Y el cementerio Simplemente me dice Necesitamos los signos Como se cambian los signos Entonces antes de menos 3 Como se comporta esta función Entre menos 3 y 3 Como se comporta Y después de 3 Antes de menos 3 Pensemos un valor Como menos 4 Si lo sustituimos Menos 4 menos 3 Eso nos da Menos 7 Y menos 4 más 3 Nos da Menos 1 O sea que tenemos Menos por menos Da más Van a ser Positivos los valores Entre menos 3 y 3 Va a ser 0 Por ejemplo 0 menos 3 Menos 3 0 más 3 3 positivo Tenemos menos 3 Por 3 positivo Nos da un número negativo No nos importa Ni siquiera el resultado Que sabemos Que es 9 Menos 9 Incluso lo habíamos hecho ahorita Lo único que nos interesa Son los signos Luego Vamos a hacerlo Para un número mayor a 3 En este caso Un número mayor a 3 Es el 5 5 menos 3 Es 2 positivo Y 5 más 3 Es 8 positivo Tenemos positivo por positivo O sea que si reescribo esto Vamos a tener Bueno Dado Que tenemos Una limitante de tiempo Para los videos Vamos a continuar En otro video Con este problema